Bueno, saludos a todos y bueno, agradecerles a todos por el apoyo, agradecerle a Dios que me dio las fuerzas en realidad el día de hoy, a pesar de que íbamos en segundo lugar y ahí en la última vuelta se nos fueron acabando un poco las fuerzas, pero bueno, gracias a Dios nos da para el bronce y muy contenta de darle esa pequeña alegría a Costa Rica, agradecerle a mi entrenador por todo el apoyo que me da y a toda mi familia y el apoyo que nos da la federación, el comité olímpico y el Ecuador, muchas gracias a todos. Una carrera muy táctica, muy dura, muy empinada en situaciones. Sí, tenía partes muy complicadas donde ya le mermaban a uno las fuerzas, pero bueno, por dicha nos da para finalizar en la tercera posición. El casco se quebró, ¿verdad? Sí, ahí en una de las vueltas sube, pequeño deliz y me fui contra un árbol y bueno, el casco se quebró un poco ahí, pero bueno, lo material se repone, gracias a Dios logramos la medalla para Costa Rica, que es lo más importante.